Formuleros, yo hoy estoy de los nervios porque estoy con alguien que marcó mi infancia. David. ¿Qué pasa, Javi? Tenía ganas ya de verte en una entrevista de Fórmula TV. Bueno, pues yo también tenía ganas de verme. Yo, David, te diré que hay momentos televisivos que tienes grabados en tu memoria a lo largo de muchos años y hay un momento televisivo que nunca olvidaré, que es cuando David lloró con las Spice Girls cuando vinieron a darle esa sorpresa. Ese momento para mí fue increíble. Eso, se acuerda muchísima gente de eso y bueno, yo creo que es uno de los momentos del programa que más recuerdo, ¿no? Por la intensidad con la que lo viví, porque yo era muy fan de las Spice, como muchísima gente. Y David, de los inicios en los que le veíamos en Club Disney, ahora mismo acaba de montar un teatro. Pero eso nos lo vamos a contar más adelante, vamos a empezar desde el principio, David. Anda, pírate si me habías pillado escribiéndole una acreditación a un amigo muy especial. David Carrillo consiguió enganchar con sus aventuras en Club Disney con un público juvenil y aunque logró cumplir muy pronto el sueño de presentar un programa, no todo fue feliz en esta etapa. Yo he vivido el bullying, bastante. ¿Has vivido el bullying? Sí, sí, mucho, 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 además. El presentador explica cómo vivió estos momentos y da consejos para superar esta etapa a aquellos que la estén pasando. Recuerda cómo era esa época en la que aún había presentadores infantiles y valora la evolución de algunos de ellos, como la de Leticia Sabater, con este videoclip. Muy lícito lo que ha hecho Leticia, porque yo qué sé, hay que reciclarse en algo y ella no se iba a pasar todos los días diciendo, hola ciruelos, tal, y tal, con el que decía ella, no se va a pasar toda la vida. Hablamos de su trayectoria como actor y nos confiesa que le ofrecieron realities. Realities me han ofrecido algunos y los he rechazado. ¿Gran hermano VIP o supervivientes? No, 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 otros, otros de saltos de piscina, de cosas de... Hoy David Carrillo en Cómo hemos cambiado. ¿Cómo empezaste en todo esto? Tú hacías anuncios desde pequeñito, ¿no? Sí, sí, pero mira, fíjate, lo mío fue totalmente vocacional. Bueno, yo era un niño bastante espabilado para mi edad y mi padre leía El País y en un anuncio que mi padre leía y yo, dijo, se buscan niños artistas, actores. Nosotros vivíamos en una comunidad que celebrábamos fiestas puntuales y tal, y bueno, pues actuábamos, teníamos la gran suerte de poder dar clases de baile y yo desde, bueno, creo que lo primero que hice fue cantar en vez de hablar y siempre, 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 pues daba el espectáculo y yo siempre decía que quería ser actor o artista y era lo que más la atención me llamaba y bueno, y a la primera de cambio montaba un numerito y ya desde que tenía tres, cuatro años, cinco, y a los siete, ocho, a los ocho, fue cuando mi padre leyó esto y mi madre se enfadó bastante porque mi madre no estaba a favor y mi padre y yo a escondidas mandamos una foto carnet de aquella época que además salía con, salía bastante, bueno, pues no la típica foto de bug sino la foto de fotomatón, bueno, no sé si había fotomatones en aquella época, pero una foto carnet y a los meses nos contestaron que por esa foto me habían elegido para ser el pimpinelo de pequeño en un videoclip y fue el primer trabajo que hice, o sea, de los pimpinela, quiero decir, el pimpinelo es que no recuerdo... ¿Qué videoclip es? Para ver si lo podemos encontrar... No lo voy a decir, nunca se lo he dicho a nadie y no lo diré, pero bueno, y a raíz de ahí empecé a hacer anuncios y luego empecé a participar en series que era lo que realmente a mí me gustaba, aunque hice muchos anuncios de texto uno de ellos de Mediterráneo, que todavía recuerdo el texto, que era rarísimo y que me lo aprendí a conciencia y empecé a hacer, pues, Los ladrones van a la oficina, Médico de Familia... ¿Cómo era la experiencia en esas series? Porque al final eran producciones que han marcado la historia de España Hombre, pues fíjate, eran producciones bastante importantes porque en la época no se hacían tantas series había bastantes pocos canales, creo que había dos privadas y las dos públicas Antena 3, Tele 5, la primera y la 2 y molaba bastante porque el elenco de actores, por ejemplo, Los ladrones van a la oficina me acuerdo que Fernán Gómez me dijo ¡Estudia! ¡Tienes que estudiar! ¡Niño! ¡Niñato! ¡No sé qué! Y claro, con todo esto nos reíamos muchísimo y mi padre me decía ¡Ojo con este hombre que es un grande! Mi padre fue el que me acompañó al principio y enseguida, pues eso, empecé a hacer cosas como más... Me cofamilia ya con un fijo El amigo de Chechu El amigo de Chechu y a raíz de ahí empecé con el Club Disney que creo que es la época que recuerdo con más cariño de mi trabajo no solo por haber conocido a las Spice que conocía muchísimos artistas y bueno, yo era un adolescente, un niño en esa época y flipaba bastante con estas cosas y no por lo que aprendí haciendo un programa en directo todos los fines de semana los reportajes, las cosas que hacíamos de actor creo que fue una escuela para mí bastante grande y lo recuerdo con muchísimo cariño a mis compañeros y lo que aprendí en el Club Disney y estuve bastante tiempo, cuatro años y bueno, vivimos muchas cosas, momentos muy exitosos premios, TP's, viajes y claro, luego tuve que volver a clase, al colegio en Usera, que era el barrio obrero del que provengo y fue bastante dura el volver a adaptarme a volver a clases y tal y hasta que volví a una escuela de interpretación me formé y empecé con los musicales y bueno, haciendo pues capitulares por ahí y aquí sigo y ahora con el teatro estoy En esa etapa de Club Disney, en esa etapa infantil ¿tú sientes en algún momento que digas perdí mi infancia o no porque la viviste al máximo? No, porque viví otro tipo de infancia digamos que la viví de otra forma además, como lo mío era totalmente vocacional y estaba entregadísimo a mi trabajo esto lo pueden confirmar los compañeros con los que trabajé no compañeros, sino Jordi Vanesalena sino los técnicos, los que estaban ahí redactores, producción, dirección y bueno, el equipo el equipo sabía perfectamente que lo mío era muy vocacional y yo viví una infancia diferente y gracias a ellos y al programa hice cosas que quizá mi familia no hubiese podido permitir económicamente que yo hiciera como viajar muchísimo yo salí por primera vez de España con ellos y eso para mí fue ¿A dónde fue? ¿Recuerdas? A Disneyland París eso fue muy grande para mí ir a Disneyland luego fui como 15 o 16 veces más porque íbamos bastantes veces al año pero para mí ir a Disneyland París cada vez que iba era como un sueño ahora me dijo, es que era un niño y fue bastante positivo todo en general muy, muy positivo para mí Hay gente, hay niños con los que hablamos que dicen, cuando salía en la tele los compañeros de clase unos me apoyaban, otros había amigos falsos otros me hacían bullying ¿A ti qué te tocó? Yo he vivido el bullying ¿Has vivido el bullying? Sí, sí, mucho, 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 mucho pero como yo era tan feliz y luego tampoco he sido un niño retraído y siempre he podido sacarle morro al asunto y bueno, cuando he tenido alguna situación de violencia porque las he vivido siempre me he escabullido Incluso de violencia Sí, 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 bueno a ver, tampoco quiero hacer drama de esto pero sí que lo he vivido y yo supongo que eso es que se repite muchos compañeros que te han dicho que lo han vivido yo no sé cómo lo han vivido ellos yo le he echado morro al asunto me he sabido defender mi hermano, que es mayor que yo pues también ha sacado la cara por mí luego también he tenido muchos amigos en el colegio que me han podido defender en alguna situación extraña que se haya podido producir por ahí y bueno, al final la etapa esa ahora mismo no la recuerdo muy bien porque he querido borrar lo negativo y tal pero bueno, supongo que son también consecuencias los niños muchas veces no tienen filtro dicen lo que piensan y entre ellos pues las relaciones son pues muy reales ¿no? también y a ver, hay que ir en contra del bullying por supuesto pero yo creo que es que las relaciones entre niños pues son así, sin filtros muchas veces y yo que sé yo lo estoy viviendo con mi sobrino ahora que es un niño muy sensible muy tal y en el equipo de fútbol ya no quiere seguir por ejemplo porque dice que los compañeros son bastante echados para adelante cosas de niños luego hay otros bullying más graves y bueno, tampoco los... a ver, bullying sí, yo me sentí un poco dentro de la burbuja del mundo bullying porque no me gustaba ir a clase muchas veces lo pasaba mal había niños que me daban miedo por cómo me hablaban por cómo me trataban pero bueno, al final se superó se supera todo y bueno ojalá algún día acabamos con el bullying creo que es una cuestión educacional y que no haya niños que sufran por ir a clase o que tengan complejos o que les pongan delante de... o sea, que les hagan tener complejos estos niños, estos otros niños y ojalá se acabe con esto oye, pues yo te agradezco que cuentas estas cosas porque al final siempre la gente que está ahí al ver que lo dice alguien que dice este chico es conocido son famosos se sienten identificados y se sienten apoyados por vosotros muchas veces pues mira, sí bueno, creo que hay muchas plataformas ahora mismo de apoyo y de stop bullying y bueno y yo lo que digo es que hay que pedir ayuda y no quedarse callado porque pedir ayuda y salir y echarse para adelante y mira, yo tenía un problema con un niño que siempre, siempre me insultaba cuando estaba con el resto de sus colegas y tal para mí era un suplicio pasar por donde ellos estaban para llegar al colegio cada día y un día le pillé solo en el pasillo y le cogí y le dije oye, ¿por qué te metes conmigo? ¿qué te pasa? yo te echo algo a ti y el chaval se vino abajo y al final, pues mira conseguí después de esta charla que se moderara bastante conmigo y lo conseguí le eché a la situación narices y yo creo que hay que hablarlo que lo hablen con sus padres que lo hablen con los profes y yo que sé intentar poner remedio a esta situación sobre todo que no se lo guarden y que lo hablen porque siempre hay alguien dispuesto a ayudar yo te he dicho el momento para mí que me marcó de Club Disney contigo pero para ti ¿cuál es ese momento que dices igual no fue en cámaras igual fue fuera de cámaras que dices este momento me impactó me cambió pues mira son tantos los momentos pero para mí lo que más me marcaba y lo que tal fue coger un avión por primera vez que creo que fue el de Disneylandia o a Barcelona y entrar a hoteles y tal es que mi familia es muy humilde y yo no había vivido todo eso y todo eso lo viví con también fue mucha locura se me fue la pinza también mucho porque de repente salía en televisión y me conocía a todo el mundo ¿cómo llevabas eso siendo tan pequeño? joder pues mira es que es que se te puede ir un poco la cabecita un poco y bueno yo creo que siempre he sido muy trabajador y tal pero también he tenido momentos en los que yo mismo con ayuda de mi familia que mi madre siempre ha estado ahí porque diciéndome David baja baja y y yo creo que bueno que se vive puede ser peligroso pero al final uno yo que se acaba porque es que luego termina tu etapa televisiva pasa el tiempo que no te reconoce ni pichichi o sea que si tú te agarras a eso y te aferras a eso para ser feliz la llevas clara y y es todo muy crudo a mí lo que me hace feliz es poder vivir de lo que me gusta trabajar en esto no solo salir en televisión ¿no? yo cuando el teatro me aplaude o se ríen conmigo o tal esa es la sensación más grande que que se puede tener ¿no? y yo me considero actor, artista y demás y el reconocimiento del público y si es en vivo y en directo por eso me gusta tanto el teatro es lo más grande y es por lo que yo vivo ¿no? y me considero un afortunado de poder estar haciendo lo que me gusta y poder subirme a un escenario ponerme delante de una cámara o lo que sea David ¿y tú qué piensas de chavales ahora que lo están petando pero que a veces quizás no dan la mejor imagen que se puede esperar de ellos por ejemplo Justin Bieber Miley Cyrus que a veces la harían cuando Miley Cyrus salió por ejemplo con el porro en la MTV y decían cuidado que tiene muchos fans todavía infantiles ¿tú qué piensas de ellos? ¿crees que lo están haciendo bien? que al final somos los medios los que estamos muy encima de ellos y ya deben de estar de nosotros hasta las narices que lo están haciendo mal ¿qué piensas? pues mira pienso pienso que son muy jóvenes pienso que lo que les rodea porque yo he tenido la suerte de poder estar con muchas superestrellas durante la etapa del Disney por entrevistas y tal y muchas veces lo que les rodea no es lo más adecuado las personas que les rodean que les hacen creer muchas cosas que no a fin de cuentas son artistas también que tienen mucho talento este muchacho el que has dicho Justin Bieber yo no oigo su música pero es un tío con talento creo que fue un niño prodigio o algo así creo que es lo que les rodea un poco lo que lo que provoca este tipo de historias nosotros en el Disney teníamos un tutor bueno tutor y tutoras que nos obligaban a estudiar que nos cuidaban que de alguna manera ejercían un poco como de educadores y yo creo que esta gente van un poco a la virule y creo que deberían tener ahí pues eso un equipo que les ayudara a poner los pies en el suelo y hacerles ver lo difícil de este negocio también y que bueno yo creo que también la vida te da muchos muchos golpes y al final acabas aprendiendo a comportarte como una persona normal y ser educado con los demás que yo creo que eso es lo más importante ser educado y respetuoso con el resto de las personas los excursantes de OT tienen un chat de whatsapp de todos ellos vosotros tenéis algún chat de whatsapp o os veis de vez en cuando vanessa elena tú jordi pues no con los compañeros del club disney no tenemos ningún chat de whatsapp pero hablo con todos no hay nadie que se vaya de ese chat de whatsapp como pasa en el de OT ah no se van y todo hay algunos que es la polémica que hay ahora quiénes son los que se van quiénes son los que se quedan no lo sabemos quién se ha ido no lo sabemos no lo sabemos te vas sabiendo poco a poco algún nombre suena por ahí pues no yo tengo chat de whatsapp por ejemplo con mis compañeros de hoy no me puedo levantar pues con Adrián Lastra con Daniel Liges con Angie con Héctor con Alejandro Vega bueno los de hoy no me puedo levantar de la última etapa tengo chat de whatsapp con mis compañeros de la OLA del Centro Dramático Nacional con Jimmy que también fue presentador del Jimmy Castro claro hombre con el gran Jimmy Castro Elena Lanza Javier Ballesteros bueno Alba Rivas con los trabajos así que voy haciendo últimamente como ahora está tan de moda esto de crear el groupie de whatsapp pues al final te quedas con el groupie y vas hablando con la gente pero con los del disney pues fíjate en esa época me acuerdo que teníamos el Alcatel este que parecía un ladrillo y el de whatsapp no existía ¿y os lleváis de vez en cuando hacéis alguna quedada? yo mira con Jordi a Jordi le veo bastante a Vanessa no la veo porque vive en Andorra pero hablamos mucho y Elena también hablamos y Elena está ahora mismo en otras historias ¿no? el ejército el ejército bueno lo de Elena el ejército del aire creo además a mí me tiene fascinado lo de Elena de verdad porque además es una tía que ha cambiado de vida por completo con muchísimo talento para lo que hacíamos pero ella dijo un día pues yo me quiero meter en el ejército y ahí está ella con sus aviones y sus cosas me parece pues digno de aplauso total y la veo una mujer feliz se acaba de casar pero sí claro que hablamos pero al que más veo es a Jordi Cruz que es un poco el que más sigue en el ajo y el que más viene por aquí y bueno Jordi fue muy fan de hoy no me puedo levantar vino un montón de veces a verlo yo quería haberlo ido a ver y justo no vivía en Madrid en esa época y cuando llegué ya habéis acabado no me digas mira que estáis pues hemos estado un año ahora hace poco o sea que no tienes excusa no me digas que se ha acabado si ha sido el cuento de no nunca acabar en el coliseum hemos estado hasta hace pues un año y pico ¿váis a repetirlo? ojalá que no por favor yo he estado nueve años bueno si el público lo demanda claro que se haga por supuesto también hay mucho cariño pero yo estuve nueve años haciendo bueno intercalé a algún personaje pero el que hacía siempre era Guillermo y es muy duro decir cada día la misma frase con la misma ilusión como si fuese la primera que la dices durante nueve años y además un musical durito de cuatro horas de duración con una historia bastante heavy que había que vivir cada día pero bueno como me encanta el teatro y el personaje mío al público le fascinaba de hecho gracias al público me llevé dos premios por hoy no me puedo levantar y cuando salías a saludar ese aplauso era como madre mía por favor es que yo haría esto gratis me da igual porque es una recompensa tan grande pero es duro es hacer el personaje durante todos los días yo ya me liberé de Guillermo dirías el día de la marmota continuamente sí bueno intentas buscar alicientes diferentes para decir las cosas para vivirlo de otra forma porque si no estás muerto en vida en escena y bueno y los vas encontrando así que decía Inma Cuevas que a veces llega a descubrir cosas con el paso de los años de su personaje que no había descubierto en una primera exactamente bueno Inma besito Inma estuve con ella hace poco en un trabajo en Badajoz estuvimos ahí recitando sí por supuesto que vas descubriendo cada día es que el teatro es así y además es que si no descubres cada día ya te digo que estás muerto como actor oye después de Club Disney ¿qué tipo de ofertas te llegaron? porque al final eras un niño que todo el mundo querría tener bueno un niño ¿cuántos años tenías ya ella? cuando terminé Club Disney era un adolescente tenía 14 o 15 años 14 o 15 ¿hay algún tipo de oferta que hayas dicho mira este tipo de programas los he rechazado los he yo que sé por ejemplo los reality o determinadas series reality me han ofrecido algunos y los he rechazado ¿gran hermano VIP? ¿o supervivientes? no 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 otros otros de saltos de piscinas de cosas y alguno más por allí hace tiempo cuando empezó la fama esta de los realities a Jordi y a mí nos ofrecieron ir a unos juntos de aventuras Pekín Express de por ahí lejos no no voy a decir nada de mis nombres y no como a ver de momento tengo trabajo de lo mío no descarto hacer otras cosas porque es tan complicado mira hago llamamiento a los directores de casting por favor llamarme házeme prueba que hace años que no me veis por favor tenemos derecho y y no tampoco quiero descartar cosas pero si mira lo primero que hice después del Club Disney fue una película que también me la tuve que currar en casting todo me lo he tenido que currar en un casting rara vez me han llamado directamente para trabajar algún director del Club Disney para hacer otras cosas infantiles y y luego volví al colegio como bien te he dicho y me sube tuve que sacar el bachillerato estuve siempre he hecho doblaje a la vez porque el doblaje pues eso no te quema tampoco si cerráis los ojos de hecho aquí tenéis a Ron Weasley si cerráis los ojos tenéis a Ron Weasley a ver yo hice de Ron dinos un hechizo para comprobar que eres Ron Weasley un hechizo a ver que puede decir por favor Oculus Reparum Oculus Reparum era para repararle la gafa a Harry Potter con la varita que este me llamó muchísimo la atención porque hacía y la raja hacía y de repente se ponía bien el cristal o como se llame la lente y no sé es que no sé qué decirte mira mejor ves las pelis porque yo si no veo al personaje y no le veo la cara me cuesta un montón poner voces y hacer estas cosas pero vamos que sí que siempre he alternado el doblaje y tal pero en esa época iba muchísimo más a clase al cole al instituto ¿cómo te sientes habiendo sido doblador de una saga como Harry Potter tan admirada por todos? pues genial porque fíjate que gracias a la saga Harry Potter los dobladores son actores que trabajan bastante a la sombra y cuando haces así un personaje que tal pues siempre hay algún articulillo de alguna revista y alguna entrevista y entonces como que tiene mucha más difusión y se ve más tu trabajo y entonces es muy agradecido y luego mola mucho doblar las pelis estas de la Warner estas superproducciones que viene todo el mundo del doblaje que no voy a hablar ni a favor ni a contra del doblaje porque sé que con esto hay mucha opinión es un trabajo que hay que respetarlo y viene mucha gente a comprobar pues cómo se está haciendo si se está respetando el original si no porque antiguamente no había tanto control y con Harry Potter hay muchísimo control si vienen hasta productores de la Warner pues en este caso de Londres que era donde se rodaba y están muy meticulosos de hecho los tres protas grabamos solos Harry Potter Hermione y Ron estamos solos en el estudio no tenemos a nadie más y están frase por frase ahí detrás de nosotros y mola mogollón la experiencia es muy guay así que muy contento yo me acuerdo de hecho que en un reportaje que hice estábamos al lado de Scooby-Doo y era la mascota esta y le tenían prohibido hablar porque decían como el chico en esta ocasión no se parece mucho a la voz del original pues no puede ser porque no sé qué bueno y con esto hay muchísima historia porque por ejemplo cuando nosotros íbamos a Disneyland París los personajes Disney que cuando salen allí al desfile y tal bueno está todo súper cuidado pues la que hace de Blanca Nieves no lleva una careta pues tiene que tener muchísimo cuidado porque a una de estas princesas Disney y un niño las vio le vio fumar y su madre le denunció y se les cayó el pelo o sea con esto tienen que tener muchísimo cuidado es de ser muy rigurosos no dejan de ser personajes que son la imagen de pues de la de esa compañía o de esa de lo que sea entonces hay que tener mucho cuidado tienen mucho cuidado con esto a mí siempre me ha parecido muy curioso cuando estábamos por allí dentro en Bambalinas pues detrás del parque pues tú veías a Mickey Mouse en cabeza y era una muchacha de color muy bajita y a lo mejor pues eso estaba allí comiéndose un sándwich y todo esto hay que tener mucho cuidado con eso que no se vea es la trascienda de estos personajes espero que ningún niño vea la entrevista para no jorobarle la magia o van a llorar no espero que no oye David y qué piensas de compañeros tuyos como por ejemplo Leticia Sabater de la evolución de programas infantiles a la evolución actual ¿has visto la salchipapa? no ¿la salchipapa qué es? es un videoclip de Leticia Sabater que lo está petando esta semana muy curioso muy curioso pues me parece muy lícito lo que ha hecho Leticia porque yo que sé hay que reciclarse en algo y ella nos iba a pasar todos los días diciendo hola tiruelos tal y tal con el que decía ella no se va a pasar toda la vida así pues ya se ha reciclado en el mundo reality en el mundo en este mundillo y tal y me parece pues muy lícito Leticia oye además nos conocemos porque hemos compartido el trabajo en Televisión Española en San Cugat y bueno pues que voy a decir malo de Leticia que aquí cada uno puede hacer lo que le salga de la peineta señores mientras no haga daño a nadie es que más a mí Leticia es muy amiga nuestra y la tenemos mucho cariño así que nos alegra que digas esto claro ¿tú te animarías a volver a presentar un programa infantil? mira me encantaría volver a presentar esto lo digo pero vamos de corazón infantil lo que sea a mí me gusta comunicar y hablar a la gente de tú a tú y me encantó la experiencia de presentar bueno he tenido otras más experiencias presentando me encantaría que se volviera a hacer un magazine juvenil como los que se hacían en la época en la que yo estaba en televisión y lo he pensado muchas veces que me encantaría me encantaría así que hago llamamiento también aquí estoy has participado en varias series después del Club Disney ¿cómo fue esa experiencia? por ejemplo has tenido capitulares en escenas de matrimonio no me acuerdo ahora mismo del nombre de esta de la crisis A ver si llego cuéntame Ana y los siete también estuviste también tuve personaje fijo en A ver si llego que es lo que realmente me mola con José Mota estuve el año pasado también que fue una cosa muy loca que además al público ha sido uno de los sketches elegidos como los favoritos en una discoteca y a ver lo que mola cuando haces una serie es ir con frecuencia no ir una vez y tal porque mola mucho hacer equipo con tus compañeros el personaje empieza a crecer a evolucionar hay que apoyar la ficción señores la ficción es una maravilla lo que se aprende viendo ficción y por eso mismo tú te has animado a apoyarla creando tu propio teatro tu propio espacio bien sí por eso mismo ¿cómo ha sido todo esto? pues esto es un proyecto que llevo teniendo en mente desde hace muchísimo tiempo muchísimos años he estado dedicado al teatro durante 10 años como ya te he contado con el musical dedicado con cuerpo y alma teniendo un solo día de descanso a la semana muchas horas de ensayo cada vez que venía un actor nuevo cada vez que se retocaba el guión porque con Nacho Cano había un guión con David Serrano otro con Illana otro y bueno eso intercalando personajes también para aguantar el tipo y poder hacer otras cosas y lo tenía en mente desde hace tiempo lo de crear mi propio espacio mi propio teatro y eso pues mi sede un poco y ahora que he parado un poco de teatro estoy haciendo en el alfil funciones de éxtasis y de climas pero bueno no estoy todos los días y pensé una gran obra porque yo he visto bueno éxtasis no la he visto pero el climas la he visto y es muy buena te ríes mucho pues ven a ver éxtasis que también te reirás yo estoy de las dos ahora mismo con Víctor Palmeiro que me parece un compañero genial y un actorazo para los que aún no os habéis quedado con el nombre de Víctor Palmeiro Alba Recio en la que se avecina que siempre él dice ya bueno pero poco a poco os iréis quedando con Víctor antes que con el nombre que ha dicho Javier que además con todo lo que sale en Fórmula TV Víctor tenéis que quedaros con él exacto exacto y nada y dije ahora es el momento y me junté junto con mis socios Daniel Tatay y Susana Garrote y dijimos vamos a hacerlo vamos a hacerlo además estaba el espacio del Teatro de las Aguas libre entre comillas había otra actividad y se puso en alquiler lo cogimos le hemos dado una reforma al estilo clásico vintage con teatro a la italiana con sus telones con sus focos no lo podéis apreciar muy bien pero estamos en el lugar desde el escenario tenemos ahí detrás el patio de butacas 65 butacas de verdad de teatro porque ahora en el off hay mucha butaca de silla plegable y tal y alguna vez puede resultar incómodo pero aquí el público va a estar más que cómodo va en grada tenemos unas luces maravillosas una mesa de sonido un ambigú una exposición ahora tengo de un artista en la puerta de bustos que se llama Alfredo Sandoval creo creo si no meto la pata Dios mío y dije es el momento porque siempre ha sido mi sueño tener mi espacio donde poder manifestar mi arte y el de otros muchos creadores teatro de las aguas que vuelve en la calle aguas número 8 en la latina estáis todos invitados si me veis en formula tv os invito a un vino si me decís te veis en formula tv con Javi pues yo digo vale pues un vino si vienes a ver una así que por favor decir que habéis visto esta entrevista claro por favor por favor no venid venid mucho pues nada con esto ya acabamos te animas a cantar conmigo un poquito la canción la sintonía de pequeños de pirata pero yo yo la de las undershakers o la de mecano porque yo soy de la de mecano pirata pirata esa no la yo me fui justo cuando he empezado con esa canción pero me la sé me la sé pero la mía era la de los la canción de los piratas empiezala con el morro por bandera listos para abordar no hay vavor sin solución a los piratas del amor me da cosa porque siempre intento meter mi voz cantando con ellos que son realmente profesionales y digo joder con lo bien que cantáis vosotros y lo mal que cantáis tú metela y claro si cantar es un ejercicio que bonito que bonito ha sonado eh David ha sonado muy bonito de repente bueno nada muchísimas gracias y mucha suerte y chicos venirle a ver en serio venir a verme gracias